...hacer subir, hay una copre invitada internacionalmente, invitada de Naruto, es un gran trabajo de muchos lugares del mundo. Un fuerte esfuerzo para Tariche y Bailar desde arriba. ¡Aplausos! Naruto, che. ¿Andrea? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿cómo lo están pasando? Esta vez no pude venir con mi amigo Sar, que está en una cosa muy importante. Bien, bueno, pero me dijiste lo que es lo más importante. ¿Cuánto ve el Naruto? Bien, bueno, contanos un poquito, ¿cómo estás allá en un stand todo de Naruto haciendo fotos? Sí, me van a encontrar en el stand también aquí en la entrada. Pueden pasar para tomarse fotos. Bien, así que, bueno, un fuerte aplauso, gracias, Naruto. Así que si quieren aprovechar a hacer fotos con la...